El torneo de tenis Conde de Godó cumple hoy 60 años. En 1953, con motivo de la inauguración de la nueva sede del club en Pedralbes, el entonces Conde, Carlos Godó y Valls, instauró el torneo. En la primera gran final, la victoria fue para el estadounidense Vic Seixas, que se impuso al argentino Enrique Morea. Campeonato Internacional sigue con la tradición iniciada por el club en 1903 con primeras figuras. La historia del trofeo está unida a la del Real Club de Tenis Barcelona 1899, por el año de su fundación. Emblema de la ciudad, el torneo Conde de Godó es uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran en Barcelona. En 1960 tuvo lugar la primera victoria de un español, Andrés Jimeno, y dos años más tarde fue Manolo Santana el que se hizo con el título. El torneo, que se disputa sobre tierra batida y que en 1968 adoptó la condición de Campeonato Internacional, tiene hoy la categoría de Open 500. Rafa Nadal, vencedor de la última edición, es, con ocho títulos, el que cuenta con más trofeos en la historia del torneo Conde de Godó. El torneo Conde de Godó